Mateo 17, del 1 al 13, nos dice. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Seis días después. Aconteció algo, y seis días después, Jesús se lleva a estos tres personajes, sus discípulos, tres de ellos, curiosamente, ni uno más, ni uno menos, y se los lleva aparte a un monte alto. Cuando Jesús vuelva, ¿dónde iremos? Iremos al cielo. ¿Y dónde está sentado el trono de Dios? Sobre un monte alto. Qué curioso. Y hace esto con tres de sus discípulos, no con los doce. Y además lo hace seis días después. Recordemos, como siempre, esa simbología que aparece como clave bíblica. Sí, fue literal, seis días después sucedió eso. Pero cuando en la Biblia, además, se nos quiere dar una referencia a algo más, para hacernos pensar y comparativa con la segunda venida de Jesús, recordemos, como dijo el mismísimo Pedro, que estaba allí presente en esa ocasión, más para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Eso, el momento en que Jesús se transfigura, estaba representando la equivalencia de la segunda venida de Jesús, cuando aparecería en gloria, rodeado por seres que están en el cielo, y lo haría en un periodo concreto de la historia de la humanidad, seis mil años de pecado. Y sube a tres, solo en ese monte, no a más. ¿Cuánto tiempo pasa desde Cristo hasta que vuelva? Desde que está en la tierra hasta su segunda venida. ¿Tres qué? Tres milenios, una vez más. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Alguno de vosotros tiene la capacidad de hacer eso? ¿Verdad que no? Pues, por tanto, Jesús no era igual a nosotros. Es evidente, ¿no? No hace falta ser muy listo. ¿Eso molesta? Pues lo siento, pero está en la Biblia. Y si no os gusta eso, pues arrancad esa página de la Biblia y creed en lo que queráis. Pero la Biblia es la que es. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés, alguien que murió, pero después Jesús, ¿qué hace con él? Se lo lleva al cielo. Y Elías, alguien que no murió, y aparece allí, con Jesús. Porque Elías, sin ver la muerte, fue al cielo. Representantes de los que van a resucitar, Moisés, es una promesa viva de que eso acontecerá en la segunda venida de Jesús. Y Elías, la promesa de los 144.000 que estarán vivos sin ver la muerte cuando Cristo vuelva. Esos son los dos representantes que forman parte prácticamente de todos los salvos de toda la historia. Y aparecieron allí hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, imaginaos la situación, ¿eh? Una transfiguración delante de ellos y a Pedro se le ocurre decir esto. Como si nada, ¿no? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Claro que era muy bueno, debería ser alucinante, ¿no? Si quieres, hagamos aquí tres enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Enramadas. ¿Recordáis qué son las enramadas, no? Ángelo, ¿y que te acuerdas muy bien qué son las enramadas? ¿Qué eran las enramadas? ¿Qué se hacía con ramas? ¿Qué es enramar? Entrelazar ramas. ¿Y con eso, a qué recordaban? A la fiesta de Tabernáculos. Lo mismo. ¿Y qué va a suceder cuando Jesús vuelva por segunda vez y estemos con él en el cielo? Pues que vamos a celebrar, ¿qué fiesta? La de Tabernáculos, porque va a ser en el cielo, no va a ser aquí en la tierra. El momento de la gran alegría y comer todos juntos, etcétera, y celebrándolo, será precisamente cuando ya no haya mal. Y eso no sucede aquí, sucede allí. La gran diferencia. Por tanto, ya vemos siempre la analogía de lo que acontece o aconteció en esos momentos con lo que será la segunda venida de Jesús. Pero aún va más allá. Y fijaos porque es que el texto suena hasta gracioso. Imaginaos a Pedro diciendo esto, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Él está hablando y Dios lo corta. Lo corta. Hay cosas que no tocan, pero Pedro, con todo su ímpetu, como siempre, pues hizo gala de eso. Y si oye a alguien, la voz desde la nube, ¿no se oirá también una voz desde la nube cuando vuelva Jesús? Sí. Y primero habrá una voz que nos anunciará el qué? El día y la hora. ¿Por qué no anunciará el mes, el año? Porque ya se sabrá. Anunciará solo el día y la hora. Bueno, pues aquí la voz anunció, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Y qué voz oiremos también que resucitará a los muertos? La voz de Cristo. A él oíd. Porque si los muertos no oyen esa voz, no van a resucitar y no van a ser salvos. Y esos van a ser la mayoría, por desgracia. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Claro, la voz de Dios, Padre. Y ahí todos atemorizados. Al oír esto, los discípulos, en ese momento. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. ¿Con qué calma, eh, Jesús? Ante una situación así, se acerca a ellos, levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Se había esfumado todo, todo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Se lo debían callar, ¿eh? No debían decirlo. ¿Por qué? ¿La gente debía creer en Jesús por manifestar su gloria divina o debía acercarse a Él por lo que se transmitía? ¿Por qué Jesús no vino con una belleza impresionante de cuatro metros y pico de altura como los antediluvianos? Porque hubiese atraído a todos. Y a Dios, ¿cómo hay que llegar? ¿Por emoción, sensación, visual? No. Hay que llegar por la razón y por lo que Él transmite y eso entrar en ti. Si no, de nada sirve. Satanás hará lo contrario. Satanás va a servir o va a hacer servir las emociones y sensaciones para cautivarnos y llevarnos a su terreno de lleno, generando una hipnosis colectiva que va a ser impresionante y todo el mundo va a caer, salvo los pocos que van a quedar salvos. Y nos sigue diciendo aquí, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Fijaos como en este contexto de repente aparece esa pregunta, ¿por qué les da a los discípulos por preguntar esto? De repente le sueltan, ¿por qué es necesario que venga Elías primero? Dicen eso los escribas. En el contexto de que está tratando aquí, nos va a llevar mucho más allá de sus circunstancias. Y mirad, comparativa primera venida con segunda venida. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Aquí está hablando en pasado, en presente o en futuro. Está hablando en futuro, pero fijaos porque al siguiente versículo mirad que nos dice. Más os digo que Elías ya vino. Anda, ¿cómo puede ser? Habla de futuro y ahora en el siguiente versículo nos está hablando de pasado. Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Habían comprendido que les hablaba de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino antes que Jesús, ¿no? Sí, empezó su ministerio bautizando antes y es Jesús cuando aparece ya y pasa a ser Mesías consumado cuando va a bautizarse con su primo Juan en el Jordán. A partir de entonces. ¿Y qué hicieron con Juan el Bautista? Todas las perrerías que se podía hacer, ¿no? ¿Y cómo termina? Asesinado. Pero qué curioso que Jesús juega con un doble lenguaje. Primero habla de un futuro y después resulta que habla ya de un pasado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué va a suceder antes de la segunda venida de Jesús? ¿Quién va a aparecer antes de la segunda venida de Jesús? ¿No va a aparecer nadie preparando el terreno de Jesús? Lo hemos tratado muchas veces, el tercer Elías. Vayamos ahora a Malaquías 4, que es de donde surge esa profecía. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí y os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y ahora podéis decir, ah, bueno, claro, se refería a Juan el Bautista porque vino cuando apareció Jesús. ¿Sí? ¿Cuándo Jesús nació era un día grande y terrible? No. No. Esto es profecía del tercer Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese tercer Elías tendrá también un cometido. Eso cometido será que ese problema, ese distanciamiento entre padres y hijos, hijos y padres, que acontece en qué generación, como nunca, no es la nuestra. Pues tendrá que arreglar eso. O al menos tendrá la función para arreglar eso. Evidentemente no de todo el mundo, porque no todo el mundo va a seguir al Señor. Pero eso es función del tercer Elías. Y cuando venga el Señor, si eso no se ha conseguido hacer, que todo el mundo esté tan bien, ¿qué va a hacer? Dice que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Y qué maldición va a ser? Pues que en la segunda venida de Jesús, el que no se haya puesto a tono con Dios y con su voluntad, va a quedar maldito. ¿Y cómo? ¿Maldito en qué sentido? Fulminado. En la segunda venida de Jesús, Jesús viene con toda la gloria. Y allí nadie lo va a poder soportar. Nadie que sea pecador lo va a poder soportar. Por eso hemos de trabajar nuestro carácter ahora y no dejarlo para saber cuándo. Debemos trabajarlo desde ya. Fijaos qué curioso. El monte de la transfiguración nos estaba dando una lección, no sólo del tiempo de Cristo, sino de algo que acontecería al fin de los tiempos. Y ya sabemos que el pueblo de Dios del último tiempo es considerado como el tercer Elías. Todo el pueblo que esté dando el mensaje concreto, correcto, es el tercer Elías. Pero recordemos que el lenguaje decía que también habría una persona. Y a eso le toca a cada uno investigarlo. Presentamos 12 temas sobre el tercer Elías. Y que la gente debe conocer. Porque si eso no se conoce, no se entiende nada. Gracias. Gracias.